Ahora vamos a ver clasificación de fraser para cuando tenemos una rodilla flotante. Entonces, rodilla flotante es cuando tenemos fractura del fémur y también de la tibia. Ahora tenemos clasificación de fraser original y luego está la modificada. La clasificación de fraser original es, tenemos tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 se divide en tipo 2A, 2B y 2C. En la modificada vamos a tener tipo 1, tipo 2 igual 2A, 2B, 2C y tipo 3 que se divide en 3A, 3B y 3C. Entonces, esta parte de la clasificación modificada de fraser es la misma que la original y, digamos, lo único que se modifica es que se agregan estas. Entonces, tipo 1, aquí ponemos la tipo 1. Tipo 1 es una fractura extraarticular. O sea, tenemos el fémur, aquí está el trocantel mayor, acá va a ser el fémur, trocantel menor, aquí están los platillos tibiales, así, y aquí está el perna. En esto vamos a tener una fractura de la diáfisis del fémur, más fractura de la diáfisis de la tibia. Entonces, una fractura aquí y una fractura aquí. Esta es extraarticular, o sea, nos está involucrando la articulación de los condilos femorales con los platillos tibiales. Esta es la más leve y esta es la tipo 1. La tipo 2. Tipo 2, este es yuxtaarticular, o sea, vamos a involucrar la articulación de la fractura. La tipo 2A, tipo 2A, es, tenemos fractura de la diáfisis del fémur, más fractura yuxtaarticular de la tibia, o digamos fractura en los platillos tibiales. O sea, está el fémur, trocantel mayor, cabeza del fémur, trocantel menor, aquí están los condilos femorales, aquí están los platillos tibiales, aquí está el peroné. Y vamos a tener una fractura en la diáfisis del fémur y fractura yuxtaarticular en la tibia, o sea, fractura de aquí de los condilos o de los platillos tibiales. Este es tipo 2A. Tipo 2B, es, al revés, vamos a tener fractura de la diáfisis de la tibia, más fractura yuxtaarticular del fémur, o fractura de los condilos femorales. Entonces, aquí está trocantel mayor, cabeza del fémur, trocantel menor, condilos femorales, platillos tibiales, aquí está el peroné. Y aquí vamos a tener fractura de los condilos femorales, entonces aquí está la fractura, y fractura de la diáfisis de la tibia. Esta es la tipo 2B. La tipo 2C, digamos, va a ser esta mixta, la parte yuxtaarticular, o sea, va a ser fractura de los condilos femorales y fractura de los condilos tibiales o de los platillos tibiales. Entonces, está el fémur, cabeza del fémur, y luego va con el trocantel mayor, porque creo que da más bonito así. Condilos femorales, platillos tibiales. Aquí tenemos una fractura de los condilos femorales y de los platillos tibiales. Esta es la tipo 2C. Esta es la clasificación original de Fraser para rodilla flotante. Y es flotante porque, o sea, en los dos casos, en todos los casos, tenemos fractura de fémur y tibia. Entonces, esta parte se queda flotando. Fractura de fémur y tibia, esta parte se queda flotando. Entonces, ahora la tipo 3, es como la tipo 2, más, digamos, lo que le falta. Por ejemplo, en esta, la tipo 3A, va a ser igual a la 2A, más, vamos a tener fractura de la diáfisis de la tibia. Fractura de la diáfisis de la tibia. Entonces, está fémur, condilos femorales, platillos tibiales, ahí, platillos tibiales. Dijimos la 2A, es fractura de la diáfisis del fémur y fractura de los condilos o de los platillos tibiales. Entonces, más, para la 3A, es fractura de la diáfisis de la tibia también. Y también a veces desperme. Entonces, la 3A es igual a la 2A, más, fractura de la diáfisis de la tibia. Y la 3B va a ser igual a la 2B. Es igual a esta, que es fractura de la diáfisis de la tibia y fractura de los condilos femorales, más, va a ser fractura de la diáfisis del fémur. Entonces, está cabeza del fémur, cabeza del fémur, condilos femorales, aquí están los platillos tibiales, aquí está el peroné, y vamos a tener fractura de los condilos femorales, fractura de la diáfisis de la tibia y fractura de la diáfisis del fémur. Esa es la 3B. Y para la 3C, esta es igual a la 2C, más, fractura de la diáfisis del fémur y de la diáfisis de la tibia. Entonces, aquí está la cabeza del fémur, condilos femorales, platillos tibiales, y la 2C es fractura de los condilos femorales y fractura de los platillos tibiales, 3C es la gran fractura de la diáfisis del fémur y de la diáfisis de la tibia. Cuando digo de la tibia, también puede ser del peroné. Entonces, tipo 1 es extraarticular, aquí no involucrada en la articulación, es nada más diáfisis de fémur y diáfisis de tibia. Luego, si es tipo A, es que es yuxtaarticular de la tibia, o sea, los condilos o los platillos tibiales es la única parte de la articulación que está involucrada. Si es B, los condilos femorales es la única parte de la articulación que está involucrada. Y si es C, es que las dos partes de la articulación, los condilos femorales y los condilos tibiales, están involucrados. Entonces, en la tipo 2A, esta es fractura de condilos tibiales más diáfisis de fémur. Si esta la convertimos en 3A, se agrega fractura de diáfisis de tibia, o sea, esto más fractura de diáfisis de tibia. La 2B es fractura de la diáfisis de la tibia y fractura de los condilos femorales. Si esta la convertimos en 3B, se agrega fractura de la diáfisis del fémur. Y la 2C es fractura de los condilos femorales y de los platillos tibiales. Si esta la convertimos en 3C, se agrega fractura de la diáfisis del fémur y de la diáfisis de la tibia. Entonces, digamos, la letra define qué parte de la articulación está involucrada. A es platillos tibiales. Entonces, si esta la convertimos en 3A, le ponemos, digamos, lo que le falta, pero sin cambiar la parte de la articulación. Aquí es los condilos femorales, los condilos tibiales y diáfisis del fémur. ¿Qué le falta? Fractura de la diáfisis de la tibia, porque si es tipo A, solo es que los platillos tibiales están involucrados. Entonces, si es tipo A, no vamos a modificar que están involucrados los condilos tibiales y no los condilos femorales. Entonces, ¿qué falta? Si hay diáfisis de fémur fracturada, ¿qué falta? Diáfisis de tibia fracturada. Aquí, si es tipo B, es que los condilos femorales están involucrados, nada más los condilos femorales. Entonces, si en la tipo B es la diáfisis de la tibia y los condilos femorales, si es tipo B, no vamos a modificar que esto lo son los condilos femorales y no los tibiales los que están involucrados. ¿Qué falta de esta para convertirla en esta? Falta fractura de la diáfisis del fémur. Y en esta, si es C, es que las dos partes de la articulación están involucradas. ¿Qué le falta? Fractura de fémur y fractura de tibia. Y esa es la clasificación de Fraser, original, nada más es esta, modificada, esto de esta, de rodilla flotante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!